Tengo mucho miedo Llegar a quererte Ya quise una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría No, un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo No soportaría No, un engaño más Música Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Que debo quererte No, un engaño más No, un engaño más No, un engaño más No, un engaño más Debo quererte No, un engaño más